¡Aplausos! Sí, 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 nosotros estamos esperando a ver que el juez avale la apelación, así ya, a ver qué solución nos da, porque nosotros ya no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir, yo se lo prometí a mi hermano, cuando estaba bajando el cajón, que yo iba a hacer justicia por hoy, que no iba a bajar los brazos, no iba a bajar los brazos, voy a pelear hasta las últimas consecuencias, todo lo que tenga que hacer lo voy a hacer, todo lo que tenga que hacer, tengo un montón de gente que me acompaña, un montón de gente que me sigue, voy a seguirle, mencionando en Facebook, haciendo las campañas por Facebook para que toda la gente nos acompañe, que nos siga para la marcha, porque esto no puede quedar así, ya quedó lo de Lautaro Soto, quedó lo del chico de Agustín del Kiosco, y ahora no queremos que pase esto con Leonardo, y estando el mismo intendente, yo hablo con Oscar Luciani, tengo relación con Oscar Luciani, tengo el teléfono de él, él tiene el mío, hablamos, él me habla de una cosa, yo no me quedo conforme con lo que él me diga, ¿entendés? Entonces no quiero, porque ya, como habló con las otras personas, habla conmigo también, entonces, no quiero quedar conforme con las palabras de Luciani, quiero que las cosas se hagan, nada más, eso es lo único que pido, que las cosas se hagan, yo quiero ver hecho, nada más. Marcelo, a ustedes lo que les golpeó quizás es que de la carátula, en primera instancia, como homicidio simple, pasara homicidio en riña y que los liberaran. Eso era sabido que iba a pasar, nosotros ya sabíamos que de un primer momento iban a pasar homicidio en riña, nosotros, la policía, en el primer momento ya nos había informado, antes que nos entregaran el cuerpo, que con todo el elemento, con todas las cosas, las causas que tenían ellos, más todas las cosas, los elementos que tenían ellos, que no iban a quedar libres, que iban a quedar presos, los tres detenidos, iban a quedar los tres detenidos. Sin embargo, después nos salieron cambiando la carátula, nos dieron, nos informan, me llama la fiscal a mí, diciéndome que le habían avisado de acá del comando de la comisaría de Luciano I, que habían quedado libres, que le había llegado la resolución del juez de garantía, como este Oliva... Facundo Oliva. Facundo Oliva. Chanta, chanta, zurdo, que se vende como loco. Entonces, ya está, yo lo único que ahora estoy pidiendo es que venga alguien de arriba, la gobernadora, que venga Mauricio, que venga alguien y nos dé una mano, que nos ayude, porque nosotros no tenemos un abogado. Los abogados que tenemos, tenemos miedo que se han comprado, porque teníamos un abogado, fuimos a hablar con ese abogado, llevó el abogado, estuvo con los papeles y con el mismo abogado que teníamos, nos salieron diciendo que ya los habían liberado, que habían cambiado para carátula y todo. Entonces, nosotros queremos que se haga justicia, nada más, lo único que pedimos, y todo pacíficamente. Lo que pasa es que no nos están dando vuelos y, bueno, va a haber que empezar de otra manera. No queremos llegar a eso, pero va a haber que empezar de otra manera. El viernes, Marcelo, vuelven a marchar. El viernes empezamos de vuelta otra vez a las 8 de la noche y quiero que esto quede visible para que se lo vean y que venga más gente, que se sume más gente, para que esto no quede así, porque hoy nos pasó a nosotros, le pasó a Facundo, le pasó a Agustín, le pasó a Lautaro, le puede pasar a la familia de la FON, le puede pasar a la familia de cualquiera. Entonces, nosotros queremos que se junte la gente, que se junte, porque le puede pasar a cualquiera. Lujano está muy peligroso, muy peligroso. Por más policía que hayan, por más que todo lo que hayan, los policías están parados en la esquina y en la mitad del cuadro están robando y salen corriendo para el otro lado y no les dan ni pelota. Entonces, dejémonos de joder, muchachos. Hay que ponerle las pilas a laburar y listo, ya está, ya cambiamos gobierno, supuestamente van a cambiar todas las cosas. Dejémonos de joder y vamos a laburar. Ya está, ¿quiere que cambiemos? Bueno, cambiemos, no sigamos como estamos, cambiemos. Gracias, Marcelo. Gracias.